Tweet mayor que, mayor que decreta ley seca en Colombia para segunda vuelta de comicios presidenciales nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que decreta ley seca en Colombia para segunda vuelta de comicios presidenciales esta medida se suma al cierre hecho el jueves de los siete pasos fronterizos, tanto fluviales como terrestres, con Venezuela y que continuará el sábado con la clausura de los puntos con Brasil, Ecuador y Perú. El gobierno de Colombia decretó la ley seca para la segunda vuelta de los comicios presidenciales que se realizarán este domingo en el país, en los que se enfrentarán el uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro. La norma empezará a regir el sábado a las local, 23,00 GMT, y se extenderá hasta el lunes a las 6 hora local, 11,00 GMT, manifestó el ministro del Interior, Guillermo Rivera, citado en un comunicado de su despacho. Esta medida se suma al cierre hecho el jueves de los siete pasos fronterizos, tanto fluviales como terrestres, con Venezuela y que continuará el sábado con la clausura de los puntos con Brasil, Ecuador y Perú. También fueron nombrados los delegados presidenciales para los 32 departamentos y se reitera la prohibición de manifestaciones o movilizaciones políticas previo a la jornada electoral, y aún después de que se cierre y hasta el lunes a la madrugada, agregó Rivera. Según el ministro, los reportes realizados por la Fuerza Pública destacan una «completa normalidad» en el país, con lo que se garantiza que los 36,2 millones de colombianos habilitados para votarlo hagan sin inconvenientes. De igual forma, señaló que han recibido 2.000 denuncias electorales a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral e instó a la ciudadanía a informar a las autoridades de cualquier acto irregular. En la primera vuelta, Petro obtuvo 4,8 millones de votos, 25,08%, contra los 7,5 millones, 39,14%, recibidos por Duque, quien según las encuestas lidera la intención de voto para el balotaje con una ventaja de entre 9 y 20 puntos porcentuales.